Remiseando, DJ Lore Bombas Remiseando, DJ José El Feo Creí que estaba soñando ¿De quién me estaba quejando? No sé qué estaba pensando Por hoy me vivo en un sueño Me enamoré, me enamoré La vi bailando y me la sé Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré La vi bailando y me la sé Me enamoré, me enamoré Qué niña tan presumida Qué carita tan bonita Tiene el pedo solo y liso Con sus ojos me hipnotizo Qué niña tan presumida Qué carita tan bonita Tiene el pedo solo y liso Con sus ojos me hipnotizo Me enamoré, me enamoré La vi bailando y me la sé Me enamoré, me enamoré Me enamoré, me enamoré La vi bailando y me la sé Ven, 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 amore, ven, ven a vos Oh, muchacha, su papá está ni mirando Como la coraima baila, mientras su mamá la ataña A ella le toca la palma Mira a todo el mundo gozando, como lo estamos celebrando El cumple de la coraima, el cumple de la coraima Mira como baila, que me tiene enamorado Su papá orgulloso, que siempre está a su lado Y la cuidará, y pase lo que pase, la frontera Y a su niña la coraima Yo me enamoré cuando la vi bailar Me tiene no pena, no sé cuándo voy a dejar Dejame amarrar Y mi amario, qué bonito Su hermanito chiquitito A esta familia bonita Este tema le dedico Me enamoré, ven, 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 me enamoré La vi bailando Y me lanzé, ven, 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 me enamoré Ven, 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 me enamoré La vi bailando Y me lanzé, ven, 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 me enamoré Ven, 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 ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!